Gracias Jocelyn, efectivamente es un tema no interesante, sumamente interesante, además tenemos una invitada especial que la tenemos miércoles a miércoles en Bienvenida a la Mañana junto con Yuli. Hoy estaremos hablando de las orquídeas, ella es Doña Georgette Herrera, experta en jardinería, como ustedes ya lo han notado todos los miércoles en esta sección donde hablamos de las plantas, de las flores y todo lo que respecta a ello. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estoy contenta con estar otra nuevamente aquí en el segmento de jardinería. Qué bueno Doña Georgette, es un gusto tenerla, hoy vamos a hablar sobre las orquídeas. Que yo nunca había visto una orquídea, así de cerca nunca la había tenido. Es que esta orquídea, esta orquídea precisamente lo hablábamos con Doña Georgette, no es de Honduras, esta la han traído de Hawái. Hawái, ha viajado bastante la orquídea. A la orquídea, sí, porque normalmente ese país tiene muchas plantas exóticas. Por supuesto, por supuesto. Palmera y todo eso. Es cierto, es cierto, pero ¿cuántas especies, hay muchas especies de orquídea de todos los colores, de todas las formas? Sí, esta por ejemplo es un Endrobium. ¿Cómo es? Endrobium es el nombre de ella. Ah, muy bien, muy bien. Y florece mucho. Sí, florece mucho, ustedes como saben, ya traje unas que ya vienen abiertas y otras que vienen así que están todavía cerradas. Estas todavía no se abre. Y aquí ella tiene que, pues, ¿cómo le quiero decir? Tirar más hijos y así llena y ya se hace como un arbustito. Más como ramas. Correcto, le sale más follaje. ¿Cuánto podría ser el tamaño, pues, de este tipo de plantas? Ahorita la podemos observar chiquita, pero ¿hasta dónde, hasta qué punto llega? Bueno, ella altura no tiene. Esta es la altura, el espesor. En espesor anda como este tamaño así. Ah, no crece más de altura. No, 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 no tienen altura. Sí, pero sí florece un montón. Sí, o sea, que agarra espesor, quiere decir que se va haciendo más voluminosa a los lados. Frondosa, ¿verdad? Así es, así es. Qué bonito. Y cuéntame una cosa, me llama poderosamente la atención, algo platicábamos tras cámaras y lo voy a compartir con ustedes, que si ustedes se fijan, Jorgito, si nos acercamos un poco más acá a la macetera, vemos que está sembrada entre piedras. Entre piedras, sí. Cuéntenos eso. Bueno, estas orquídeas, así como ustedes las endrobium, pues, no se siembran con materia orgánica, porque de repente el cliente viene y le pone tierra y fracasa. ¿Pero por qué? ¿No crecen en tierra? No, no crecen porque ellas, todas estas orquídeas solo son sembradas en piedra, no se ponen nada de tierra y solo se moja la piedra acá. No se moja las ramas. No, las ramas no se mojan ni el follaje porque entonces se cae la flor. Si no se puede en piedras, me comentaba también que puede ser con material orgánico. Bueno, esas son las otras orquídeas, otras variedades que hay, como hay unas aéreas también, ¿sabían? Ah, también. Como las que nos trajo la otra vez, que nos trajo unas plantas aéreas, pueden ser orquídeas también. Sí, hay aéreas que se llaman cateleyas, que ellas solo se dan en, ustedes vienen, nacen y ustedes les hace algo con un alambrito, y las cuelgan y las raíces quedan en el aire totalmente. Usted solo está con un foliar, usted lo que hace es que las hidrata a la raíz nada más. Muy bien, muy bien. Pero aparte del tema de las piedras, bueno, Yulisa le consultó y se pueden incluso sembrar, si le podemos decir de esa manera, sobre materiales orgánicos, nos comentaba. Sí, es que por ejemplo, esta variedad, usted la puede poner en piedra o en los árboles. Si usted tiene árboles, usted los puede amarrar ahí y usted compra un alambre de amarre porque el alambre no se nota, va. Mientras que si usted usa, como decir, la cahuilla y eso, ya se le quita presencia. Claro, y no es estético. No, exacto, le quita, entonces usted las amarra y eso disimula el alambre. Una vez que ellas crecen, el alambre es bellas, bellas. Pero siempre hay que estar regando. Regándolas y comprando un foliar. La raíz. Que sería el tallo. El tallo. Y las otras que ya son las comunes, como la brosabola, usted sabe, ¿verdad? Claro, claro, que son las tradicionales. Correcto, tenemos la lluvia de oro, por ejemplo, que son amarillas con follaje. Tenemos unas rosadas que han salido hoy, así que hay, así en los montes, así. Esas, usted las puede sembrar con materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Ajá. Son de las cortezas de árbol. Y o si no, usted hace una mezcla con siriaco, styrofo y carbón. Que lo mismo me comentaba también que de la serrín también se pueden plantar y el estiércol de vaca. Sí, se le puede poner un poquito de cada cosa. Un ingrediente, usted hace una tierra suave, usted lo siembra con el siriaco, con el estarífo de carbón, con lo que ya me comentaba el estiércol. Revolver todo. Hacer una mezcla y plantarla y entonces hay menos tierra. Las orquídeas no se siembran. Muy bien. Porque siempre el error que llegan con tierra las orquídeas ya se mueren. ¿Qué pasaría si las llegan a sembrar en tierra? Bueno, se va cayendo toda la hoja hasta que se seca. ¿Se mueren? Se mueren. Pero doña Georgette, para la gente que está en casa y está pensando en comprar plantas que florezcan, como por ejemplo las orquídeas, ¿por qué usted como experta en jardinería les diría no, no compren estas otras? Para este caso yo les recomiendo que se vayan con las orquídeas. ¿Por qué la gente se inclina por las orquídeas o por qué usted las recomienda? Bueno, porque la orquídea es una planta bien exótica. Es bien exótica y por lo general esa es la planta que la gente, es un detalle tan fino, ¿verdad? Que la gente pues busca algo de flor y las arreglamos en maceteras y tenemos unas cuadraditas que son naturales. Hicimos maceteras naturales, ¿verdad? Que esa no la traje porque pesaba un poquito. Son unos cajoncitos que son naturales, son de siriaco, quedan bellas. O sea, usted regala eso y la gente, usted sabe que como es aficionado y aparte que la flor le dura dos meses o tres meses, usted la conserva. Digamos en las casas que son, fíjese que las casas que son así como las modernas que son de vidrio y eso, ellas viven perfectamente en el interior. ¿Y en qué lugares de la casa podríamos poner lo que son las orquídeas? Bueno, en un lugar que tenga unas ventanas bastante abiertas. Que haya iluminación. Que haya luz. Que haya luz. Es correcto. Muy bien. Entonces la gente los prefiere. El americano se muere por una orquídea. Pero pueden estar tanto en exteriores como en interiores, no hay ningún problema. Sí, porque estas plantas son delicadas. Entonces las personas vienen, las compran, las tiran. No, uno siempre tiene que hacer, cuando termina de florecer, usted hace el corte con tijera acá, mire. Hace el corte para que esto le dé pie a que nuevamente vuelva a crecer. Y se dan, florecen dos veces al año. Que por cierto me imagino también que los exteriores, específicamente en los árboles, se vería bastante extraño al ver una orquídea. Y bonito, pero extraño, pero bonito, agradable. Porque le pone color a los árboles, porque generalmente los árboles son verdes. Dice que por ejemplo, en la casa yo tengo unas palmeras bellas. Cuando la gente ahí entra, wow, yo las tengo cargadas de orquídeas, llenas de orquídeas. Qué bonito, doña Giorgette. Y ahorita todas me están floreciendo. Qué bonito. Doña Giorgette, cuéntenos para toda la gente que por ahí la quiere contactar, para conocer, no solo las orquídeas, las diferentes especies o variedades de flores que ustedes tienen en viveros campo verde. ¿Cómo ubicar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la primera calle, en la 23 avenida. Ahí estamos en vivero campo verde, estamos en el 96, 93, 51, 85. Ahí usted puede hacer cualquier comentario, cualquier duda, cualquier situación que usted tenga. Pues nosotros ahí le estamos ayudando. Para que le den la asesoría, ¿verdad? Asesoría y todo lo que se da ahí es gratuito. Usted no tiene que pagar por cotizaciones, nada. Todo, transporte gratis, todo ahí. Qué bien, qué gusto. Enhorabuena, doña Giorgette. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su experiencia y todo lo que usted conoce sobre las orquídeas. Ojalá que les haya gustado el tema y la esperamos en otro viernes. Bueno, gracias a ustedes por estarnos siempre apoyando, ¿verdad? Muchas gracias. Que le vaya muy bien, doña Giorgette. Siempre es agradable platicar con doña Giorgette. Sí, la verdad que sí. Y siempre nos trae esos temas interesantes. Y más que todo de las plantas, fíjate que ella me interesa bastante al momento de que cuando... Para que vayas plantando, Julie, en tu casa. Sí, la verdad que sí. A mí me gustaría tener plantas en mi casa. Tienes que embellecer tu casa. Vámonos, señores, con Jocelyn y con Lovely. Ellas están conectadas en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, específicamente, mujeres.